Sí, la verdad que es un viaje de los más largos también que tenemos y una pista súper complicada como es el pabellón de la Cesarre, allí contra el Zuazo. Es verdad que han tenido un comienzo duro y solamente tienen dos puntos pero están convirtiendo casi todos los partidos con un balón mano y una defensa muy abierta, es muy atractivo y con jugadoras de muchísima calidad. Bueno, creo que seguir defendiendo como creo que se hizo gran parte del partido contra Guardés, que fue el último aquí en casa y luego pues está un poquito más fina de cara a gol, sobre todo en los minutos finales, que si el partido va apretado no tengamos esos nervios y sepamos jugar bien esos minutos. Sinceramente no, creo que el equipo físicamente está muy bien preparado, creo que José está haciendo un grandísimo trabajo y el equipo, pese a que hay jugadoras que acumulan mucha más carga a lo mejor que otras en cuestión de minutos, el equipo está respondiendo bien. Sí me preocupa mentalmente y bueno, eso también creo que al final te lo va a dar los resultados.